¿Utilizas el navegador Safari en tu Mac y quieres borrar todo el historial o simplemente una parte de él? Pues te enseño como aquí en este vídeo. Así que ¡comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es TedDroid. Y hoy quiero mostrarte de forma muy muy sencilla cómo puedes borrar todo el historial o parte del historial de Safari de forma muy sencilla directamente desde tu Mac. ¿Y cómo se hace eso? Así que entramos directamente al Mac y ponemos aquí Safari. Así que si nos venimos aquí a Safari, vemos que tenemos ya la opción de borrar historial. Pulsamos sobre él, borrar todo el historial, hoy y ayer, borrar solo hoy o la última hora. Ya está, de esta forma tan sencilla le damos a borrar historial y Safari borrará todo lo que hayamos hecho en la última hora. Pero si queremos borrarlo todo, pues seleccionamos simplemente todo el historial, borrar todo el historial y listo. Ya hemos borrado todo el historial de Safari de forma muy 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 sencilla. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Yo me despido, soy Carlos y por aquí abajo te puedes suscribir al botón rojo y darle a la campanita al like y también comentar aquí abajo. Porque si, vas a ayudar mucho a que siga creciendo este canal. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo, aquí, en Tetroi. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!